La Cámara Hotelera de Tarija firma un convenio con la Asociación de Hoteles de Villamontes para que esta última pueda afiliarse y trabajar de manera conjunta con el ente departamental. Tenemos el tema de promoción turística, el tema de unirnos como sector turístico, como cadena del turismo. La Asociación de Hoteles de Villamontes pasa a afiliarse a la Cámara Hotelera y gozar de todos los beneficios que le podemos ofrecer. Desde Villamontes también se suman a la intención de trabajar el tema impositivo que afecta a los propietarios de negocios de hospedaje que optan por trabajar legalmente, pero destacan la importancia de consolidar un bloque departamental. Si bien somos cerca de 28 hoteles que estamos hoy en día funcionando allá, con una capacidad de camas de poco más de mil camas para los que nos visitan en Villamontes, es muy importante ser parte de ya una Cámara afiliada a nivel nacional. Eso implica que los esfuerzos que tengamos en distintos motivos, no solo pelear contra impuestos, que creemos que son cosas injustas que nos están llegando, sino también con desarrollar otras actividades como ser, para nosotros, no depender de los recursos de hidrocarburos, sino depender de otros ingresos que sería en este caso el turismo, pues estas alianzas creo que son muy importantes y muy valerosas.